bueno pues aquí os enseño mi Echeveria cupido que he descubierto que tiene un montón de hijuelos está creciendo mucho pero he descubierto una cochinilla y además son muy pequeñas y muy remetidas así que las voy a quitar con las pinzas y ya os iré con tanto como va evolucionando no le voy a dar con alcohol porque tiene muchísima pruina así que nada la voy a quitar podéis saber si es una cochinilla o un trocito blanco de cualquier otra cosa porque cuando la aplastáis veis que se queda marrón así que esta la matamos voy a cargarme las a todas